¿Cuáles son los cuatro animales más sociales del reino animal y cómo se comunican entre sí? Descubre a continuación. El elefante es un animal muy social que comunica a través de sonidos, vibraciones y señales visuales. El delfín es un animal social que se comunica a través de sonidos, saltos y gestos corporales. El chimpancé es un animal muy sociable que utiliza una variedad de sonidos y gestos para comunicarse. Las hormigas son animales sociales que se comunican a través de feromonas y movimientos corporales. Desde el lenguaje del elefante hasta la danza de las hormigas, la naturaleza nos recuerda la importancia de la cooperación y la comunicación en nuestro planeta.